Puppy Playtime es mejor que FNAF. Hay gente que me venga con comentarios de No, pero es que es mucho mejor FNAF. No, no, no. Mírate el vídeo. Mírate el vídeo. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre eso. Sobre que para mí, Puppy Playtime ha superado FNAF. Y lo ha dejado bastante atrás. Y ahora os voy a explicar mi opinión. Para empezar, vamos a mencionar los gráficos. Pues que sí, las cosas como son. Se la han hecho con los gráficos una bastante buena. Comparame los gráficos de FNAF con los de Puppy Playtime. Puppy Playtime le da un millón, por no decir billones de vueltas. Escúchame, compáralo. Porque en los tres primeros juegos, aunque sí son más antiguos. Pero mira, vamos a comparar los tres más nuevos. No llegan en nada. A Puppy Playtime. A lo mejor alguno sí le llega al uno. Porque el uno no tenía el presupuesto. Pero Scott Cawthon con todo el presupuesto que tiene. Cómo no va a poder hacer mejores gráficos. Onda. La historia es otra cosa. FNAF no tiene más historia. Eso es verdad. Pero deja mucho que desear. Que sí, que a mí me gusta la historia. Es interesante. Pero meter libros externos. Y cosas así. La verdad que... No sé. No me gusta. Mientras tanto Puppy Playtime tiene una historia bastante buena. Que se te cuenta durante el juego. Ya sea mediante cartas. Eh... 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 Poster y esas cosas. La jugabilidad no habría que compararla mucho. Porque aunque sean del mismo género. El soft horror. No sé si compararlo sería la mejor opción. Pero voy a mencionarlo. Ya que estamos aquí. Para mí... Eh... FNAF su jugabilidad es perfecta. Para el juego que propone. Quiero decir. Estar sentado en una silla. y que te vengan de diferentes lados me parece perfecto es lo que se debería hacer en ese tipo de juegos, pero no sé, como que ya es muy lineal la mecánica no sé, que podría darle unos retoques como hicieron en Security Bridge pero no liarla tanto pero Poppy Playtime, la verdad que desde el primer capítulo, la mecánica por ejemplo, el grab pack es perfecta es muy buena mecánica y también creo que tiene beneficio porque está en 3D quiero decir, tú eres un personaje que se mueve por el mapa en FNAF si no es que es tarquito que creas que no hay diferencia ahí a lo largo de los años se han sacado mucho más juegos de FNAF, obviamente pero yo creo que en este clase se aplica la de cantidad es menos que calidad, porque la verdad que FNAF tiene buenos juegos, tiene juegazos, pero no sé, no lo veo como una saga tan buena a veces es buena, es buenísima pero yo creo que Poppy Playtime ahora mismo le supera, pero por mucho y ya debido a todos estos factores y todavía me queda que comentar ya hemos hablado ya hemos hablado de la historia la jugabilidad y los gráficos ¿qué falta? pues sí los personajes aquí la verdad que los dos están bastante bien quiero decir FNAF son niños que sus almas son metidas en animatónicos y y bueno pues esos son los que te atacan porque te confunden o o algo así es que no la verdad que no me hacen la historia entera por el hombre morado y esas cosas es que la verdad que es una historia bastante bien planteada pero lo de meter libros es que estén de pago libre y te enteras más de la historia yo sé que están separadas la historia del libro y de los juegos son cosas diferentes pero sí que dañan cosas porque hay algunas cosas que son canon otras que no son líos muy líos y aquí los personajes en Poppy Playtime tienen un trasfondo bastante bueno por ejemplo algunos son experimentos normales otros tienen personas dentro la verdad que te deja ahí con la intriga los personajes más del que sí son carismáticos la verdad que tienen un carisma muy bueno por ejemplo Mommy es uno de los mejores personajes del género este de Soforo porque porque bueno tiene un carisma bastante bueno tiene un toque psicópata que le pega bastante al personaje y que más personaje es una mascota normal no voy a hacer nada más de Huggy Karnap tiene un toque bastante bueno también misterioso que la verdad que sí se parece un animatrónico las cosas como son porque es un niño lo mismo Poppy muy buen personaje aunque no se sabe quién es todavía y Kizzy lo mismo por ejemplo los Smiling Critters la verdad que tienen bastante un buen toque tienen la verdad y pues no digustan la verdad también aclaro que la película de FNAF por si acaso pensáis que me parece mala o algo es buena es bastante buena pero necesito ver la peli de Poppy que dicen que van a sacar porque a lo mejor le da tres mil vueltas y no me tiene buena pinta a ver si lo hacen con cariño estaría bien y ahora mi valoración final porque creo que Poppy Blitem es mejor que FNAF después de todos los datos que os he soltado tiene pero mejores gráficos tiene una mejor historia tiene mejores personajes y mejor jugabilidad a su modo obviamente la jugabilidad a su modo yo creo que FNAF cada vez se está quedando corto y actualmente repito actualmente es mucho mejor Poppy Blitem que FNAF pero pero Decay Decay ahora mismo FNAF está en bastante decadencia en mi en mi mente porque yo creo que cada vez el fandom menos se ve y la gente ya no habla tanto y ahora mismo cuando sale un capítulo el Poppy está hablando la gente todo el mundo ahora justo al día que estoy grabando este vídeo que es 26 de febrero eh hasta han de sacar un juego en Roblox aunque no me gusta Roblox pero las cosas como son siguen expandiéndose ahora eh remaster supongo que el 2 comisión con el 1 y pues eso que es mucho mejor para mi Poppy antes de aclarar quiero decir que por favor si vayas a tirar hate hacerlo con conocimiento si vayas a decir no tienes razón pues mira pues no tengo razón pero es tu opinión o sea no vengas aquí a insultar ni nada por favor es que es un canal eh que se habla bien de todo y se habla se habla bien con todos así que por favor no tires nada de hate a los comentarios nada de que opine igual que yo ni a mi por favor bueno muchas gracias por ver el video hasta el final es un placer haber que me hayas escuchado hasta aquí así que nos vemos en la próxima adiós un placer un placer un placer